amigas y amigos bienvenidos a mi canal de youtube alexis ríos astre hoy les enseñaré a detectar una falla en una máquina negrita singer esta máquina está presentando un problema que es como se ve aquí se queda trabajada trancada trabaja no avanza no sé cómo le irán cada quien en su país entonces vamos a comenzar a analizar cuál es la falla que está originando este problema mente vamos a dejar al descubierto todos los mecanismos que hacen funcionar a esta máquina vamos a retirar esta etapa aquí simplemente tiene un tornillo cojamos y sacamos chequeamos acá y vemos que persiste la falla vamos aquí a la parte posterior vamos a quitar esta etapa de acceso que se utiliza para mantenimiento y continuamos dándole aquí no no se aprecia a normal allí adentro podemos apreciar que no se ve nada que afecte el funcionamiento ok ahora aquí vamos a ir al volante y veramos aquí el volante y vemos que el volante cuando queda libre gira sin ningún problema vamos a ajustar aquí volteamos acá la máquina vamos a enfocar chequeamos que no haya ninguna pieza partida y bueno aquí vemos que se ha liberado al momento en que volteamos la máquina se destrancó vamos a subirla otra vez y le damos vemos que otra vez se volvió a trancar la máquina está nuevamente trancada ok voy a hacer un enfoque aquí cuando estoy dándole aquí ven que se mueve este porta hilos aparentemente creo que es lo que está trancando esta máquina está suelto así esto es y se ha ido hacia abajo tiramos la máquina y ya está destrancada una falla una falla sencilla que cualquier técnico bueno se aprovecha la ocasión y no sé cuánto de acuerdo a su país aquí cobramos por una falla 10, 15, 20 incluyendo mantenimiento de la máquina pero esto muy bien lo puede hacer el operario o el dueño de la máquina o sea al retirarlo ya la máquina quedó libre ok entonces el problema que tiene esta máquina es que le colocaron el porta hilos en el orificio que se utiliza para aceitar la máquina para el mantenimiento esta pieza debería ir acá pero ahorita me estoy dando cuenta que esta pieza es es un una lima parece que picaron una lima y se la colocaron como como porta hilos entonces tengo que buscar uno que sea del calibre de este orificio de aquí ven porque tiene dos orificios se puede ver este es el del aceite y este es el orificio de la donde va esta pieza la que le corresponde entonces espero que les haya gustado este video suscríbanse a mi canal y le den click a la campanita para que les anuncie cada vez que yo suba un nuevo tutorial muchas gracias 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 Gracias.